Suena y dice la cumbia sabrosa muchachos, eso Y como dice, suena y suena Es la pachuqueña ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente bailarlo una nueva sensación Es algo como tu mi aguapa, yo soy sabrosón Pero así lo compusimos Pachuqueña ya llegó ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente bailarlo una nueva sensación Es algo como un mi aguapa, yo soy sabrosón Pero así lo compusimos Pachuqueña ya llegó Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto Pachuqueña ya llegó ¡Oh, oh, 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 oh! Pachuqueña ya llegó Y ya llegó Río, río Y sabroso Río, río ¡Río, río, río! Y sabroso Si una pena invade a tu pobre corazón, ven y baila pronto, Pachuqueña ya llegó.